El mensaje del Señor 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 Entonces, cuando Jesús vio a María llorando y los judíos, Él se exclamó en espíritu y se conmovió. Porque en ese momento, Dios, Él es 100% Dios, pero también en ese momento era 100% hombre, Jesús tenía sentimientos. Y entonces preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y le respondieron, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia, Juan capítulo 11, verso 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Jesús lloró. Ahí podemos ver los sentimientos que Jesús tenía. Así mismo es. Dime Dios, aleluya. Él se pone, Él también ahora, Él se pone triste. Cuando nosotros nos apartamos del camino, Él se pone triste y se hiere. Porque nosotros desobedecemos a lo que Él nos llamó a hacer. Entonces, ellos dijeron, mira cómo Jesús lo amaba. Claro que lo amaba. Él nos ama a todos nosotros. Así mismo es. Vive Dios, aleluya. Vive Cristo. Pero, empezaron a murmurarse entre ellos. Pero este, que sanó a los ciegos, no pudo evitar que Lázaro se muriera. Él nos ama a los ciegos. Dios. Vale. Wow. Vive Dios. Ellos murmurando en contra de Jesús, en vez de creer que si Él podía sanar a un ciego de nacimiento, es obvio que también puede evitar que Lázaro muriera, pero ese no era el propósito. Así, mi juez. ¡Viva Dios! Dios no va a hacer algo que nosotros queremos que Él haga. Gloria a Dios. Es su determinación. Cuando Él determina algo, no hay nadie que lo pueda cambiar. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Gloria a Dios. ¡Viva Dios! Entonces, cuando llegó a donde estaba Lázaro, el cuerpo, dijo, quita la piedra. Entonces, Marta le dijo a Jesús, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. O sea, huele mal. El cuerpo moría mal porque era de cuatro días. Entonces, Jesús le dijo, no te he dicho que si quieres ver a la gloria de Dios. ¡Vive Dios! ¡Ven, gloria a Dios! Ella lo que tenía que era tener fe. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Entonces, quita la piedra. Cuando la abrieron, Él entonces oró y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por la multitud que está alrededor. Él ya sabía que Dios lo oye y que siempre lo oía. Pero, la razón en la que Él lo dijo así, en voz alta, era porque para que el pueblo pudiera creer que Él era un enviado de Dios. ¡Así mismo es! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Entonces, cuando Él terminó de orar, Él entonces, los científicos son unos que no creen nada de lo que dice la Biblia. Ellos siempre quieren estar muy lejos de lo que dice la Biblia solo para que nosotros no creamos lo que dice. Así es. Ellos dicen que es imposible resucitar a alguien de los muertos, pero ¿por qué lo dicen? Porque yo, yo estoy seguro que ellos han intentado, han intentado, pero nunca lo han logrado y nunca lo lograrán. Así es. Los brujos, los brujos logran hacerlo, pero diferente. porque el cuerpo lo que te ha poseído y esos son cuerpos no literalmente resucitan, sino caminan como zombies. Gloria al Señor. Pero Dios, Él para nada es imposible. Cuando la ciencia entonces, cuando la ciencia dice esto es imposible, ahí es cuando Dios demuestra que nada es imposible para Dios. Así es. Y decir que nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. No necesitamos la ayuda de Dios. No lo necesitamos porque soy inteligente. Tengo sabiduría y no necesito la ayuda de Dios. Entonces, el Señor se queda mirándolo a ver si puede seguir con lo que Él planea. Entonces, fracasa. Así es. Porque nosotros somos nada sin Dios. Así mismo es sin Dios. Todo lo que nosotros logramos. Por eso es que nosotros decimos gloria a Dios. Siempre. Siempre y para siempre. Gloria a Dios. Entonces, tanto que los científicos tratan Jesús lo único que tuvo que decir fueron unas cortas palabras. ¡Lázaro! Ven fuera. Lo único que tuvo que decir es que nadie puede resistir a cuando Jesús, Cristo, te llama. No podemos resistir cuando Cristo te llama para un propósito. Pero hay veces que nosotros desobedecemos. pero eso no es que Jesús, que Cristo no puede hacer nada. Simplemente lo que quiere es que salga de nosotros el querer seguir su camino. Así mismo es. Esto es voluntario para el que quiera. Eso es. Vive Dios Aleluya. Vive Dios Aleluya. Maravilloso. Se salió Lázaro y él dijo desatarle y dejarle suelto. Y entonces ahí fue cuando ocurrió el milagro que para el hombre es imposible. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Vive Dios Aleluya. Gloria a tu nombre. Vive Jesús. Entonces ahora en este tiempo nosotros simplemente tenemos que tener fe en Dios. Predicar su palabra porque es lo que hace. Hay veces que él llama él llama a las personas porque él quiere ponerles una misión en sus manos porque él tiene un propósito que a mí le interesa el propósito que Dios tiene con ellos. lo que hace es seguir sus pisadas. Eso es. Vive Dios Aleluya. Vive Dios. Pero el ministerio ¿dónde es que empieza? en la casa. Pero de aquí tú no puedes salir inmediatamente cuando tú tienes un ministerio o sea pastorado evangelista misionero no puedes inmediatamente a querer ya ser pastor ir a otra iglesia y mucho menos robarte las ovejas del pastor. que lo que quiere es el IJS de pastor el jefe vive Dios Aleluya. ¡Vive Dios! ¡Gloria a Dios! Pues entonces para los humildes lo que hacen es espera la confirmación de que ya es hora de ejercer esa misión que Dios puso en sus manos pero a veces son tan humildes que esperan más de una confirmación por si acaso pero eso es bueno ¡Gloria a Dios! Así mismo es esperar en Dios ¡Gloria a Dios! ahora Dios te está llamando Dios te está llamando y hemos predicado bajo el tema sal de la cueva se me olvidó mencionar el tema lo que tenemos que hacer es obedecer a la voz de Dios que quien te está llamando porque hay un propósito que Dios tiene contigo solo ven a él y verás la gloria de Dios ¡Vive Dios! 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 ¡No deja que nadie ¡Viva! ¡Viva! Él te está llamando solo tienes que venir ahora porque él te está llamando porque quiere poner un propósito que él tiene contigo ¡Viva! ¡Viva! Tampoco tener prisa solo esperar ¡Sal de esa cueva espiritual! ¡Sal de esa cueva porque Dios te está llamando ahora mismo Dios te llama ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Gábalo! 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 ¡Viva Dios! ¡Gábalo! vive Dios, aleluya gracias a su misericordia que nosotros estamos aquí si no fuera por su misericordia siempre fallamos pero la misericordia de Dios se extiende cada mañana gloria a Dios, aleluya como sale esa nueva espiritual Cristo te está llamando ya puedes ponerse sobre sus pies si ya sabes alguna persona te dijo a través de Dios que ministerio Dios tiene en tu mano entonces solamente no cogerlo con prisa solo espera solamente ponerse a orar meterse con Dios a orar no solo orar sino leer la Biblia también estudiarla estudiarla porque en ella en esta palabra hay secretos y respuestas de cosas que no están pasando gloria a Dios vive Dios gracias vive Dios que he predicado mi alma que he predicado gracias te doy Señor por haber usado Señor yo solamente soy un vaso que se dejó usar por sí Padre Amado que lindo Dios gracias gracias te doy gracias por haber usado esta palabra Señor te pido que me siga fortaleciendo para si no quiero dar marcha a Dios eso es a ti la gloria te terminé seguirte hasta ahora voy a seguir en el nombre de eso hasta ahora gloria a Dios hasta cuando yo muera o cuando tu vengas Señor gloria a Dios Dios bendiga al joven gracias gracias